Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de Apex Legends en el que hoy vamos a jugar con la nueva RE45 La nueva skin legendaria de la colección de la corona del hierro Y esa nueva mejora que lleva la RE45 de que ahora lleva una bala extra por cada uno de los cargadores de las diferentes categorías Si bien recordáis ayer en el vídeo de Apex Legends os comenté que quería comenzar una serie Intentando conseguir una victoria con cada uno de los personajes en Apex solo Bien deciros que este reto ya lo tengo completado, ya lo tenemos hecho, finalizado Que ha sido de una manera super super épica que os va a encantar Y que lo iremos viendo en los próximos días, os iré enseñando pues evidentemente estas partillas en los próximos días Pero obviamente este fin de semana es la alfa de Modern Warfare Ayer abrieron ya los servidores un poquito antes Ayer estuvimos en streaming tanto en Youtube como en Twitch Ahora mismo estamos jugando en directo en Twitch que lo tenéis abajo en la descripción Y luego posteriormente esta tarde a eso de las 7 y pico por ahí Pondré directo también aquí de vuelta en Youtube Así que vamos a darle caña un montonazo este fin de semana a la alfa de Modern Warfare Porque probablemente vayan añadiendo pues alguna clase nueva, alguna arma nueva Algún mapa nuevo que dijeron que iban a sacar 5, todavía faltan 2 Así que probablemente hoy saquen alguno de esos 2 mapitas Eso será luego por la tarde Pero ahora mismo en la descripción en Twitch estamos jugando a la alfa del 2 contra 2 de Modern Warfare Ya sé que sí, os voy a dejar con esta partidita, con la nueva R45 Y con Lifeline y con un final de infarto Espero que os guste muchísimo la partida, que si es así le dejéis un buen like Vamos con esta partidaza Vamos a caer un poquito justito Me he pasado Me he caído todo el año, digo, no voy a que caja Bueno, un lombo, un lombo, quería que era una speedfire Bueno Como te llamas, baby Desde que te fui Fui, ¿sabes? Desde que te fui Mira, voy a coger esto Voy a coger esto porque me apetece Y porque tengo desafío Otro lombo, tío ¿Quieres coger la cura? Se enseñó a dónde está El nuevo meta, eh Ay, que no le veo Buena termita, eh A ver, tiene blindaje amarillo Debería de reventarme, es un caustico además ¡Venga ya! No recargue Ay, que voy sin bala de la speedfire Acuí, escupe Pase, clan Ahí le he mao R, escúchame, me lo llevo ¿Por qué va el mod? Bueno, tío, creo que lo hemos hecho medio en condiciones eso Eh, vamos a pintar esto Píntame como una de tus damiselas Si no era, ¿no? Y esto para esto Y ya está Y la zona Bueno, deberíamos ir tirando para la zona La verdad Es que esta skin Está también chingona Mira por ese casquito azul De hecho, más adelante Hay un globo, ¿no? No, pero claro Tenemos que pasar por Se va a quedar el Fénix Vale, filiamos eso Y... Es que sé que ahí va a haber gente En el circuito Vamos a ir entre medias Que tengo que ir ya tirando para la zona Entre medias Si se vienen los de calabier a pegarse Venirse Si se vienen los del circuito a pegarse Venirse también Vale Necesitaríamos un cargador ampliado No puedo decir que no a eso 160 Yo creo que hagamos bien, ¿no? A ver Me refiero que tenía el 5000 Pero Yo creo que podemos salir del paso Esto es una mirilla Loe De punto, ¿no? De punto De punto De punto no quiero Vale, vámonos Las vallillas ahí Vale, justo aquí Se van a juntar La gente que viene de Villa Calavera Y la gente que viene del circuito Así que aquí vamos a... De pronto puede ser Que no haya nadie Pero si no No me extrañaría Salir y encontrarnos Eh... Tres tíos por cada lado Mmm... De hecho hay peña Y estar pendiente De por si ahí detrás viene alguien Necesitamos una mochila mejor Creo que escucho pasos Creo que escuché pasitos Que cambia, cambia, cambia Y quítame... Eso soy una lifeline No necesito tanta... ¿Lo escucháis? Se escucha como no están ahí corriendo Tío, no lo veo No será... Un granuja No Se lo prometo que escuchaba Pa, 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 pa Como cuando uno está le va corriendo Vale, pues vámonos Yo que sé Tenemos la ulti Tírate de tu la ulti De lifeline Hay un tío expectándome ¿Le puedo pinguear? Mira ahí hay peña Me merece la pena pinguear No Lo voy a hacer Sí A ver A ver Puro el tío Puro el tío Tío Pues vale Bye 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 Parcalul Disrespect Ay, que esto Ay, que esto rascamucho Ay, que esto pica mucho Eh, que esto rascamucho Eh, que esto rascamucho Mil gracias warrior Por ese pedazo de suscripción Perdona que estaba aquí pegándome Eh, voy a salir por aquí Por la izquierda Va a haber cuatro tíos, eh Eh, que esto creó Miran que venga a quedar ahí Porfa que no haya nadie aquí delante No veo un mojón No veo un mojón, me he dejado un montón de loot, lo sé Pero pasando, no necesito nada más No necesito nada más Hemos hecho bien metiéndonos ahí, ¿eh? Hemos pillado un poquito ¿Otra vez en la caula? Perfecto de qué Se están pegando ahí Vamos a rotar por aquí Vamos a coger, de hecho, la... Seguro que me he dejado una mochila amarilla Es que me han puesto lo que quieras que me he dejado una mochila amarilla, tío No sería una mala idea Bueno... No sé dónde me han disparado, ¿eh? Me lo iba a jugar, chavales De hecho, no puedo hacerlo No tengo arma larga, si no Quien notas que me he disparado aquí atrás Disparío, ¿sabes? ¿Qué no está ahí dentro? Ah, no puedo subir por aquí Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¡Oh! Es que si no, no tengo arma larga, tío Para tener que pegarme ahora Creo que hay algún notas Con un triple take Otro paquetillo ahí Que, bueno, yo qué sé Fua, 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 fua ¡Hala, venga! ¡Qué pesado! Todos contra mí Solo estoy recargando mis espacios Atención Atención Vale, estoy en el alivio De hecho, aquí estoy en zona Eso quería Me raya el de detrás, tío ¿Me la juego y me cambio la Mastiff? ¡Qué vergüenza de zona para cerrarse, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, ni tan mal, eh! Arriba sería mejor idea, ¿no? ¿Estás? ¡He muerto! Pues vaya Atención El anillo se está cerrando Es momento de cerrar Tengo aquí enfrente a uno Y el otro lo tengo a la derecha Buena ulti, el notas, eh Perdona, tío Que estoy metido bajo casa Dale, tío, otra vez Recargando mis escudos Recargando mis escudos Recargando mis escudos auch ¡Gracias! Bueno, es más que no lo ha tirado bien ¿Y esto cómo lo hacemos? O sea, la única solución Ay, no tengo el drone, tío No voy a tirarme, eh Si me tiro Si ahí me tiro, estoy muerto O sea, estoy insta muerto Con tres trampas ahí El tío lo ha hecho mal y se ha tirado la ulti a él Si ahí me llega a tirar la ulti arriba, estoy muerto Porque tengo, en la zona de arriba en la que estoy cubierto Tengo su ulti, detrás tengo la zona Y abajo tengo al tío con las trampas Estaría muerto, pero se ha tirado la ulti a él Que lo ha hecho, lo ha hecho mal Yo cuando he visto que hagan un Caustic, un Gibraltar Digo, mmm Mmm Pero bueno Hemos sabido jugar bien el tema Y además jugando con la red Jugando con la red, con esa pedazo De skin exclusiva También de este pase Y se viene, se viene, se viene, se viene La primera win con Lifeline, es el mayor nombre, me iba a decir La primera win con Lifeline jugando en Apex Solo con esta pedazo de insignia Ha está también muy frequita Esta partida G Fucking G Suscribete, 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 Synapsis